Hola, soy Rafa Feliu, responsable digital de Danone y hoy vamos a explicar un poco lo que es un plan de marketing digital. Fundamentalmente se divide en tres partes, hay la parte de medios pagados, la parte de medios propios y la parte de medios ganados. Lo que vamos a explicar es la influencia que tienen cada una de estas tres partes dentro de este marketing digital y la importancia que tiene cada uno de ellos. En los medios pagados sobre todo es cómo gestionamos los medios, cómo lleva tráfico y cómo se impacta al consumidor. En los medios propios, cuál es la experiencia del consumidor dentro de tu casa, dentro de tu página web, dentro de tu perfil de Facebook, dentro de tu CRM. Y finalmente en los medios ganados es cómo gestionas el ruido en la red. También puede ser en las redes sociales, en los blogs o en definitiva tu reputación de tu marca o de tu empresa dentro de los medios ganados. Gracias.